Echaron 190 choferes. 190 choferes. Ahora te llamo. Así comunicaba una pasajera que Rosario había amanecido con un paro de colectivos de las líneas de la empresa Rosario Bus. Temprano en la zona de la terminal de Omnibus, la gente se iba enterando de la medida y ensayaban opciones para llegar a destino. Sí, escuché que dice que habían echado 190 choferes por la tele, por eso el paro de los colectivos, todos los urbanos amarillos. ¿Qué colectivos estás esperando vos? Y ahora las Rosas, pero para llegar acá tuve que tomar tres colectivos. Tomame 126, otra vez el 26, después tomé el 103 hasta llegar hasta acá. ¿Tenés que ir a trabajar? A Funes. ¿Avisaste que llegabas re tarde? Sí, por el tema del colectivo. Muchas gracias. Sin aviso fue. ¿Qué colectivo estás esperando? 142. ¿Hace cuánto? Y 25 minutos. Te damos la mala noticia, están de paro. Bueno, gracias por traernos la noticia hasta la parada. Bueno, ¿tenés otra opción para irte? Y ahora voy a llamar a mi jefe a ver si me pueden pasar a buscar porque me van a colgar si no. Hoy juega un caos porque tienen que reforzar las líneas. Yo tuve que caminar como cuatro cuadras para ir a tomar el colectivo porque viene lleno. Al estar de paro los atrás líneas, entonces, ¿qué hace? Toman todo el 122 y queda la gente esperando. Y tampoco se puede esperar muchas horas en la parada por el tema de la inseguridad. Yo igualmente tomo el 133, pero hay mucha gente que va a trabajar hasta ahora y se quedó sin poder tomar el colectivo. Tiene que tomar taxi o ver cómo llega. Los que estuvieron de paravienes esta mañana fueron los taxistas. Muchos de los pasajeros los eligieron como una opción para llegar a destino. Y los viajes se duplicaron en solo minutos. Sí, 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 estamos viendo más. ¿Cómo traes? Fuera de lo normal. Los taxis están todos ocupados por todos lados. Todos los días son normales, tranquilos, hay en la parada, pero hoy no dan abajo. No tengo otra salida. Bueno, ¿qué línea esperaba? La 145. La 145. La 145.